La fama de Wendy Guevara creció considerablemente después de participar y ganar el reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, lugar en el que conoció a Nicola Porcele, con quien se le relacionaba sentimentalmente en redes sociales. Como miembro del grupo Las Perdidas, Wendy compartió cuarto y forjó una profunda conexión con el actor peruano Nicola Porcele durante su participación en el programa, y la química entre ambos no pasó desapercibida por ningún espectador y usuario en Internet. Ante la gran química que la celebridad de Internet y el autor reflejaban en la pantalla, se generaron un sinfín de especulaciones sobre un posible romance dentro de La Casa de los Famosos. Sin embargo, tanto Wendy como Nicola negaron en ese momento cualquier relación romántica y afirmaron que solo eran amigos. A lo largo de la competencia, hubo coqueteos, besos de piquito, un vínculo especial y, además, el tema musical de Kering León, primera cita, incrementó aún más los rumores de romance, pero al finalizar el reality, su relación se quedó en la categoría de amigos. Recientemente, causó revuelo que Wendy Guevara confesara que, en un principio, si experimentó atracción hacia Nicola Porcele, una situación que podría haber evolucionado a un enamoramiento real si no hubiera tomado medidas para frenarla. Durante una conversación con Kimberly Avin, la creadora de contenido reveló que Apio Quijano, uno de los participantes, le aconsejó que no se dejara llevar por sus sentimientos hacia Porcele, con la intención de evitar que sufriera. Wendy reconoció que, en ese momento solo estaba jugando con la situación, pero que después se dio cuenta de que Apio tenía razón sobre sus sentimientos hacia Nicola. Pensé eso y dije, «Ay, sí, tiene razón». Y le dije, «No, amiga, yo estoy jugando». Pero, en ese momento me cayó el 20. Vi la película que nos pusieron y dije, «Ay, no ya». La joven aseguró que, de no haber visto el material audiovisual que la producción les presentó, mostrando la intensa química que compartía con Nicola, habría continuado con los coqueteos de juego.